¿Le vas a presentar también esto al presidente López Obrador próximamente en una conferencia de prensa mañanera? ¿Qué le vas a plantear al presidente? Es lo ideal, Toño. Debemos de seguir desenmascarando a estos corruptos. Nos están vendiendo una falsa filantropía. Nos están diciendo que están dándole becas a nuestros niños, a nuestras niñas, que están apoyando el arte huichol y toda una serie, perdóname el exabrupto, Toño, tú sabes que yo no suelo ser así, suelo ser gritón, pero toda una serie de mamadas, una serie de pendejadas, pero con dinero del pueblo de México, con dinero de nuestros impuestos. Estamos hablando que en dos años, imagínate si hacemos el recorrido, y yo invito a los reporteros de investigación a que hagamos juntos este recorrido. Si en dos años recibió esta fundación injerencista española más de mil millones de pesos para realizar esta falsa filantropía, imagínese cuánto habrá recibido en época de Fox, de Calderón, todo Peña Nieto, y vaya usted a saber si en este momento todavía esté recibiendo trasbambalinas. Entonces, se lo tenemos que plantear al presidente de la República, Toño. Tenemos que buscar la forma, y yo no busco protagonismo. No quiero ir, levantar la mano y decir, en una investigación que yo realicé, que yo llevé, no. Yo paso la estafeta, y que pregunte cualquiera. Ya preguntó Diego Elías Cedillo, lo cual celebro muchísimo, haber recuperado este reportaje, y plantearlo. El presidente dijo, vamos a investigar. Y dio una respuesta de una hora, porque son planteamientos muy interesantes, porque él no estaba informado, y él está siendo informado de qué están haciendo ahí en las instituciones. ¿Qué es? ¿En dónde están? Dilapidando, regalando el dinero, o invirtiendo en negocios personales. Entonces, esa es la idea, Toño. Plantear sobre el presidente de la República, porque en dos años, más de mil millones de pesos. Imagínense cuánto va a salir en todo el tiempo que lleva recibiendo financiamiento de los mexicanos, de las mexicanas, esta supuesta asociación sin fines de lucro, y supuestamente filantrópica, que es idéntica a la basura de la Fundación Azteca de Ricardo Salinas Pliego. Pues, qué bueno que mencione lo de Salinas Pliego, lo voy a comentar en un ratito más, pero pues exactamente, él tiene igual una fundación que supuestamente apoya a los niños y jóvenes al enseñarles música con instrumentos musicales, pero que ha sido cuestionada muchas veces, y de la que se han planteado una serie de irregularidades. Yo te pido, por favor, Ricardo, que no te despegues, que continúes, por favor, luchando por llevar la verdad con justicia, que hagas estas investigaciones siempre, que las continúes planteando en donde tú puedas, y bueno, ¿qué te parece que nos compartes ahora tus redes sociales? ¿Cómo te puede leer también la gente ahí en el diario Basta para que puedan ellos contagiarse de estas investigaciones? Y que no se queden solamente en la lectura, en la oída de las investigaciones, sino que actuemos como sociedad ante las chicanadas, ante las corruptelas a las que nos enfrentamos. Claro que sí, querido Toño, vamos a continuar Abrazo Partido trabajando contra viento y marea por llevar a cabo como tú bien mencionas esta verdad, esta información con justicia. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en los datos duros, el programa el informativo donde estamos llevando a cabo también otras investigaciones. Estamos de cuerpo entero investigando para llevarle a cabo llevar a cabo pues este desenmascaramiento de todos los corruptos. Síganme ahí en los datos duros, arroba los datos duros, MX, así de corridito, así de corridito nos encuentra porque a veces nos esconde YouTube. Necesitamos esa fortaleza, síganos, échenos una leidita. Ayer publicamos en Diario Basta esta investigación, hoy publicamos nuestra columna, la publicamos martes y jueves, entonces estamos a todo lo que da. Síganos ahí, síganos por supuesto aquí en la Familia Sin Censura donde estamos participando de lunes a viernes al filo de las once de la mañana y bueno, presentando esta información con datos duros. Te envío un fuerte abrazo querido Toño, público memorioso, a todos en producción y bueno, pues es jueves, jueves de tianguis y nos vamos a ir a echar un taquito a la salud de ustedes. Híjole, aviéntate por favor uno campechano como nos extrañan acá en Estados Unidos, son difíciles de encontrar y si vas a un tianguis es de los que te encuentras, los más ricachones, esos tacos campechanos con nopales, con papas fritas, híjole, la cebollita, ahí te lo encargo mi querido Ricardo y pues te agradezco por esta intervención como siempre, estamos en comunicación. Sí, querido Toño, un fuerte abrazo y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el día de mañana. Ahí lo tiene usted, el gran compañero periodista, escritor, Ricardo Sevilla y su investigación especial aquí en Sin Censura.